El fiscal está con las personas de la otra empresa en este momento. Voy a hacer algunas preguntas nuevamente. Estaremos aquí un buen rato. Bueno, si no tenemos otra opción. Ahora te voy a pedir algo. Te enviaré un mensaje con un número y un domicilio. Quiero que averigües si el lift se encuentra ahí. Es importante. Y diles a los muchachos que acompañen a papá. De verdad está muy cansado. Está bien. No se preocupe. Yo te lo envío. Don Zijan, no es necesario que se quede. Una vez que venga el fiscal, darán testimonio y los dejarán ir. Puede irse a su casa y esperar ahí. Entonces no está con sus parientes. Había una chica llamada Aise, una de las mejores amigas de la señora Zulén. Encuentra su dirección. Tal vez esté con ella. Abogado, ¿cuánto más vamos a esperar? ¿A qué hora llegará el fiscal? Eso no lo sé, don Jacob. Seguimos esperando. ¿Y? ¿Por qué estamos pagando entonces? Ah, claro. Para que nos haga esperar. Hermano, ten paciencia. Él llegará pronto. Y por fin sabremos lo que está pasando. ¡Gracias! 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 Responde, Liv. Responde. Karaman ya mandó. ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te ayude? No, mamá. Puedes sentarte. Don Karaman llamando. Te sigue llamando, ¿verdad? No parará, no lo hará. No respondas, mi amor. No respondas al teléfono. Tienes que seguir muy firme. Y ya lo verás, hija. Finalmente se dará por vencido. No te preocupes. Cumpliré mi palabra. Te lo prometo. Les diré a Aise y a Nazli que vengan a sentarse a la mesa. Alif, necesitamos hablar. Es urgente. Por favor, dime dónde estás. Yo iré y hablaremos. No te preocupes. No te fuiste. No podía dejarte solo aquí, Karaman. No es necesario. Nos tendrán aquí hasta la madrugada. No me iré. Me quedaré contigo. Selim, ahora estamos esperando a que lleguen. ¡Ah! Llegaron, Zijan. Ya están aquí. Gracias a Dios. Bienvenidos, mis queridos. Papá, bienvenido. Mi amor. Bienvenido. Bienvenidos, hijos. Ahora que está todo más tranquilo, ¿me pueden explicar qué fue lo que pasó? Papá, no te tienes que preocupar por nada. Estamos limpios. La policía continuará la investigación. Por supuesto que la policía seguirá haciendo su trabajo. Lo importante es que nunca más suceda algo así. Sí, eso espero. Pasemos al salón. Vamos, vamos. Dime. Aló, don Karaman. Desafortunadamente ya no está en la dirección que me dio. Bueno, gracias. Selim, acompáñame. Salim, ¿tú sabías que la señora Zulem tiene una amiga que se llama Aise? Sí, lo sabía. ¿Tiene su dirección? Nasli me la envió hace poco. La tengo en mi teléfono. ¿Me la puedes enviar por mensaje? Claro, se la envió ahora. Por favor, no le digas nada a nadie. Di que tenía que hacer algo y me tuve que ir. Esto queda entre nosotros, ¿de acuerdo? Entiendo, no se preocupe. La envié. Gracias, Selim. Escucha, Jakub. Quiero que convoques a todos los directivos lo antes posible, ¿me oyes? Así lo haré, papá. Don Karaman dijo que tenía que hacer algo y se tuvo que ir. ¿Qué debía hacer? ¿Lo dijo a dónde iba? No, señora Defne. No me lo dijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos reunidos aquí? ¿Dónde te habías metido, hijo? Tus tíos pasaron un muy mal momento hoy. Nada importante. Solo fue un malentendido. Nos llevaron a la estación de policía. ¿Estación de policía? Sí. Nos llevaron allá. Había drogas en el cargamento que iba a Rusia. Debe haber sido la empresa de transportes. Como era de esperar, nos interrogaron. Pero se aclaró todo con el fiscal. No hicieron gran cosa del asunto. Ya estamos bien. Disculpen, me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Defne. Buenas noches. No sabía nada. Hubiera ido. Tranquilo, Keren. Yo les pedí que no te dijeran nada, hijo. Tu mamá estuvo de acuerdo. Ya pasó todo. Defne llamando. Dime, Defne. ¿Dónde estás, Karaman? Pasó algo importante y me estoy encargando. Recién salimos de la estación de policía. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Defne ahora no. Hablemos más tarde. No sabía. Gracias por ver el video.